Pues bueno, seguramente has llegado a este vídeo porque te preguntas un poco cuáles van a ser las tendencias de los negocios digitales en España para este año 2019. Pero bueno, te tengo una buena noticia, te lo voy a decir. Entonces, voy a analizar hoy de la manera más rápida posible, aunque no sé de qué tiempo me pueda llevar. Puedes adelantar el vídeo lo que quieras. El estudio de Flat101. Flat101 es a mi juicio, debe estar entre las cinco mejores agencias de marketing digital en España. Nos ofrece todos los años un estudio gratuito sobre la conversión de negocios digitales en España. Este año nos han ampliado de una manera fantástica. Creo que nos hacen un hondo favor. Gente Flat101, les agradezco profundamente todo lo que hacen. Y bueno, pues voy a hacer mi humilde aporte en el análisis para aquellas personas que, bueno, que ven muy ocupadas y no puedan o quieran leer. Pues bien, fenomenal. Dejo acá el enlace a la landing page de Flat101 para que ustedes, bueno, puedan bajar su... el estudio y lo lean también. Vale. Entonces tienen que fiar 100% de lo que yo hago. Se sabe. Venga, muy bien. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, el objetivo del estudio, vale. Ricardo Tallar, que es el director de la agencia. Una gran persona. Super equipazo de Flat101. El porqué del estudio, ya ustedes lo leerán. La que ha sido la muestra estadística. Me encanta esta gente, lo matemática que es, lo estadística que es. Entonces la me la paso fenomenal. Muy bien. El número de transacciones medidas. Pues 17 millones, poco más de 17 millones de transacciones. Pues, importante, ¿no? Número de ventas analizadas. Bueno, entonces el estudio de los negocios digitales, ¿no? Eh... Antigüedad. Pues bueno, fíjense que el grueso de los negocios, de los que se ha recogido la investigación, la mitad, un poquito menos, más de la mitad, estén de 4 a 9 años, ¿vale? Y el 8% se... Sí, el 8% se van a concentrar en los negocios, que están de 3 a 1 año. Y el 36% se concentra en los negocios de 10 años o más. ¿Vale? Interesante. La rama de la actividad. Aquí también me pasó. Bueno, fíjense que en España tenemos que el 20% de los negocios corresponden a moda. Después tenemos el 10% de alimentación, 12% hogar y decoración, 9% de viajes, 6% de ocio y tiempo libre, deporte, otros, 4% joyería, equipos de informática, aunque parezca sorprendente, solo tiene un 5%. Regalos y fiestas, 2%. Educación, 5%. Los proveedores de servicio, 7%. Bueno, aquí se incluyan cientos de cosas, ¿no? Terretería y jardinería, mascotas, y bueno, y salud y belleza. Esto también me sorprende un poco, salud y belleza, ¿no? Yo lo veía más con unas cifras como moda y complementos, pero fíjense que interesante. Entonces, bueno, esto no quiere decir que los negocios de mascotas sean malos, por lo contrario, son muy buenos. Bueno, pero, en relación a la cantidad de e-commerce que hay, pues bueno, tú ves donde hay más o menos actividad. También, si hay más e-commerce de moda, puede ser o se puede inferir que haya más personas que compran moda. Pero la moda, bueno, para quien le gusta y le sabe manejar, está muy bien, ¿no? Entonces, bueno, eso interesante tampoco quiere decir que si te metes en moda vas a triunfar, ¿vale? Pues bueno, pero está muy bien. Los CMS, bueno, me sorprende todavía que Prestashop, ¿vale? Siga teniendo esta popularidad, una prestación parece pésima, pero bueno, está bien. Un 39% tiene un e-commerce a la medida, también me sorprende, bueno, en el estudio tienen esto. El 24% es WooCommerce, yo de hecho apostaba por WooCommerce y que viéramos por lo menos algo, ¿no? De Shopify. Me sorprende Drupal acá. Magento es un CMS súper poderoso. Hay que, bueno, tener habilidades de programación para manejarlo, pero hombre, ahí es fantástico. Y bueno, aquí debe estar Shopify con otras cosas, ¿no? Pero bueno, en fin, lo tenéis allí. Datos recogidos, bueno, se ha recogido entonces para este estudio el año de inicio de la tienda, la rama de actividad, el número de visitas, los CMS, recuerden que los CMS son los gestores de contenido, ¿vale? Porcentaje de visitas por dispositivo, los ingresos también se están acá, el valor medio del pedido y el ratio de conversión. Bueno, aquí tiene un glosario de términos. Entonces, ya los leerán, las que, la... Todos los usos, el uso estadístico de los cuartiles y los percentiles. Es muy bueno para que repasemos un poco lo que es la estadística de hace tantos años. Y sí se usa, ¿eh? Bueno, ya no se nombra tanto por los KPIs y todo esto, pero sí que se usa un montón todavía la curva de Gauss, la campana de Gauss, todo esto. Bueno, aunque el tráfico es necesario para poder mantener un negocio online, no es el elemento más importante para que la conversión o el precio medio del pedido. Son todas unas métricas en conjunto, efectivamente. No porque un negocio tenga mucho tráfico o vende mucho, ¿vale? Ahora, si el mucho tráfico es de calidad, pues bueno, las probabilidades de vender son más altas. Bueno, ya veremos también el tráfico enfocado al funnel de ventas. Bueno, por centrales de tráfico por dispositivo, pues fíjense que tenemos en móvil, pues bueno, ya el 60, 66%, ¿no? Las estadísticas apuestan un 65% y aún avanza del 2025 al 85%. Yo pienso, bueno, si tu negocio no está bien optimizado para el móvil, tu e-commerce, y el hecho de que sea una plantilla responsive no quiere decir que esté optimizado, ¿vale? Mucho cuidado, te puede ayudar. Entonces, siempre cuida tu versión móvil, bueno, que es un secreto a voces que todos estamos utilizando los móviles para nuestras transacciones, ¿vale? Como lo veremos más adelante, se ha perdido el miedo, ya está prácticamente superado el tema de no convertir por el móvil, no comprar por el móvil, no pagar por el móvil. Está bastante superado y eso es muy bueno, fantástico en España. Tráfico de porcentaje por dispositivo, ¿vale? En desktop, fíjense que hemos bajado en mobile, bueno, se han desplazado los usuarios en mobile. Y en tablet, bueno, ha subido, ¿no? La tablet nunca ha sido muy popular, pero, hombre, para quien le gusta manejarla, que por lo menos no soy amigo de las tablets, pero, por ejemplo, a mi mujer le encantan las tablets. Bueno. ¿Cómo se distribuye el tráfico por sector? Entonces, aquí tú puedes ver cuál es tu sector de negocio y decir, bueno, ¿en dónde me tengo que afianzar, no? En educación, mira qué interesante, está el 43% versus un 52% de móvil. O sea, un tráfico muy alto de esto. En fertilidad y jardinería, también. Para ver qué otras cosas podemos resultar, bueno, estas dos cifras, mascotas y moda, que están más que todo en mobile, ¿no? Y acá también, salud y belleza y seguros. Interesante. Las cuales de cada moda, mascotas y seguros y belleza, son las que tienen mayor porcentaje de tráfico móvil. ¿Vale? Tráfico por canales. ¿Vamos a ver entonces de qué canales llegan la mayoría de cantidad del tráfico? Bueno, el tráfico orgánico, tráfico SEO y máxima captación por Paysearch. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos, bueno, lo que es la media. En cuanto al porcentaje orgánico, porcentaje de pago, el referido y el social. El referido son enlaces que ustedes pueden tener, ¿no? El social, pues las redes sociales. El pago, todo lo que hagan ustedes de Paymedia, por lo menos Google Shopping, Google Ads de búsqueda. El tráfico orgánico, que es el famosísimo SEO. Tráfico directo, ¿vale? Tienen tu dirección web almacenada en favoritos, en algún tipo de notas de estas electrónicas, Google Keep, Keynotes, algo de eso. Y va. E-mail y display, por ser publicidad de display. Tengo que decirles algo. El SEO es muy noble. De hecho, para mí es la estrategia más noble de marketing digital que hay. Digo noble porque lleva un gran trabajo, pero es algo que está allí y genera. Y genera el SEO en YouTube. El SEO cuando posicionas algo en redes sociales, de cierta manera. El SEO orgánico, como ustedes vemos. El SEO local, internacional. Todo esto. Sin embargo, si tú estás comenzando un e-commerce, un negocio, y piensas, o alguien te ofrece que por el SEO vas a estar, vas a alcanzar tus metas de una manera rápida, hombre, a menos que el nicho sea muy sencillo, cosa que es rara conseguir un nicho sin competencia, pero bueno, puede ser que te están mintiendo. Entonces, es muy importante o te estás mintiendo a ti mismo. ¿Vale? Mientras yo aprendo SEO, llevo a la tienda y no. ¿Tú quieres el negocio? ¿Sabes? Es muy bueno que si estás comenzando un negocio o te acabas de hacer un sitio web. Hayas gastado lo que hayas gastado y una vez lo pruebes. Entonces, haz publicidad. ¿Vale? Con el presupuesto que puedas, pero haz publicidad. Yo tengo un e-commerce, puedo vender en toda España, pero puedo invertir 200 euros al mes. Entonces, no puedes vender en todo. No puedes hacer publicidad en toda España. Bueno, reduce el área. De repente, bueno, vamos a ver dónde están mis principales compradores. Alcovendas. Pues bueno, Alcovendas Madrid hace solo publicidad en Alcovendas Madrid. ¿Vale? Y comienzas a vender. Y bueno, a buscar tráfico. Y ahí vas probando si la web va bien, si da resultados, si estás vendiendo. Porque puede ser o que la publicidad está mal o que tu web, tu sitio web e-commerce está mal. ¿Vale? Yo hablo mucho de e-commerce, pero eso se aplica a cualquier negocio que tenemos acá. Tráfico por antigüedad de la web. Ajá. En el caso del e-commerce, como yo maduré, que han empezado el tráfico orgánico y paid, entre otros canales. Entonces, fíjense ustedes esto. El tráfico orgánico, a medida que la web está entre cuatro y nueve años, pues no, no es que, no varía mucho, ¿no? El tráfico referido por la antigüedad, pues bueno, mira, no es algo que... El tráfico de pago, pues fíjense que la gente que tiene diez años o más, invierte más en su sector. Y también, hombre, los que tienen más tiempo con el negocio, invierten más porque ya han sufrido. Yo siempre digo esta palabra. El sufrimiento o te alecciona o te alecciona. Entonces, pues bueno, dicen, vamos a invertir en publicidad porque uno trae esto. También tenemos el SEO, ¿cómo no? Muy bien. Pero no podemos poner todo en manos del SEO. ¿Por qué? Porque el algoritmo de Google, de las redes sociales, de todos los sistemas de Internet, están hechos para fallar. Y no fallar porque se rompan, fallar porque necesitan cambios, porque si entonces tienen siempre la misma web, la misma gente, todo esto, pues no van a ganar dinero. Ganan más dinero con constantes cambios. ¿Qué también quieren brindar la experiencia de usuario? Sí, es algo adicional. Lo primero es ganar dinero. Lo segundo es tener la confianza del usuario, que es lo que me da dinero. Entonces, en consecuencia, cuido mucho la confianza que el usuario tiene en mí. Vale, tráfico directo, pues muy bien. Tráfico de email, miren cómo sube los negocios antiguos. Aunque aquí, esto es un verso curioso, ¿no? Que baje tanto entre 4 y 9 años. El tráfico de social media, pues bueno, aquí la gente que tiene que estar comenzando, pues bueno, las redes sociales orgánicas se trabajan muchísimo. Son relativamente, a nivel por lo menos de costes. Son muy bajas de trabajar en principio el emprendedor, la emprendedora trabaja sus propias redes sociales y se nota, ¿no? Y la publicidad en display, pues bueno, la publicidad también invierte más al final las marcas que más tiempo tienen. Ajá. Y bueno, estos insights, es muy bueno que los lean, ¿vale? Interesantísimo. El ratio de conversión, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo van los ratios de conversión. 1,11%, ¿vale? El ratio de conversión ha crecido levemente con respecto al año anterior, pasando del 1,6% del 2017 al 1,11% del 2018, ¿vale? Pues bueno, no se entristezcan, esto es un ratio, una media, indudablemente pueden tener un ratio mucho mayor para que se desanime con el e-commerce. Bueno, aquí pueden ver entonces, según los años, el ratio de conversión ha ido aumentando. Y eso yo lo atribuyo a que la confianza del español o de los personajes que vivieron en España ha ido creciendo. Y bueno, en e-commerce, supongo, en Estados Unidos debe ser mucho mayor. Pero bueno, que en España vamos muy bien. Yo no solo creo en esto, sino que lo vivo diariamente porque estoy en el negocio del e-commerce. Ajá. Bueno, eso es el incremento del tráfico móvil acompañado del incremento de la tasa de conversión. Muy bien. Pues bueno, en un año más, el ratio de conversión en textos triplica el ratio de conversión en móvil, ¿vale? ¿Qué te quiere decir esto? Que hay buenas conversiones, pero todavía los usuarios, pues bueno, están todavía aprendiendo a confiar en el móvil, pero les falta al texto, ¿vale? Es una tendencia creciente, pero falta y está bien. No pasa nada. Entonces, fíjense cómo ha ido creciendo el ratio de conversión por dispositivo en el caso del desktop. En el caso del móvil también ha ido creciendo y la tablet, pues bueno, ¿vale? Mientras más ancha sea la pantalla, más confianza nos da. Y es lo mismo, ¿no? Pero lo entiendo. Lo entiendo porque yo era así también. Display social, los canales que menos convierten en media, ¿vale? Y sí, es que bueno, eso es algo, una falla muy común. Si tú tienes un negocio online, es que las redes sociales, por supuesto, que son un espacio libre. Es un espacio para manejarlo, para compartir, para conectarte con tu público en las primeras fases del fútbol. Pero también las redes sociales tienen que verse como negocio, ¿vale? Entonces, hay que aplicar el arte del vender sin vender. Es buscar que la red social se convierta en un canal de conexión y llame a los clientes, ¿vale? Entonces, y se puede, por ejemplo, yo estaba viendo como una buena amiga está haciendo, es la Comité Manager, una marca interesante de helados, helados veganos. Y ella tiene una manera tan elegante de invitar a las personas a comer helado, a probar un helado saludable, que es un concepto completamente que rompe todos los esquemas. Y lo hace de una manera fantástica, la verdad, ¿eh? Entonces, pues bueno, es eso, ¿no? Las redes sociales hay que manejarlas también, no solo publicar, hola, estamos aquí, hola, esto, o el ego marketing, yo, 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 no. Es publicar contenido de calidad, pero también y ofrecer tus servicios. Vale. ¿Recuerdan los cuartiles? Pues bueno, se puede observar que en general los e-commerce, con una conversión por encima de 1,32%, tienen una alta conversión en todos los canales, es decir, trabajan todas las áreas, ¿vale? Recuerden que yo, bueno, recuerden, no sé, quizá están viendo este vídeo, tengo dos pantallas, por eso miro hacia acá, quiero mostrarles algo. Yo en mis clases, y también a mis clientes, les hago referencia a algo que se llama el Web Octagon, que yo lo he creado, y es esta imagen que ven acá, ¿no? Entonces, ¿qué busco yo con esto? Decirte que todo negocio digital tiene ocho partes, desarrollo y negocio, SEO, diseño web, marketing de contenidos, social media, SEM, analítica web y programación avanzada. Entonces, es bueno tratar de controlar las ocho. Estamos comenzando, oye, ni siquiera los grandes negocios, pues bueno, les cuesta controlar las ocho, ¿vale? Pero, hombre, es posible llevarlo todo, ¿por qué? Porque los negocios fallan todo el tiempo, Internet, pues como les he dicho, es de patas blandas. Entonces, hay que tenerlo muy controladito. En general, para todos los tipos de e-commerce, sin tener en cuenta la clasificación, uno de los canales que mejor funciona es el e-mail, si no tenemos en cuenta el referente. Eso, hombre, qué importante, el e-mail marketing. E-mail marketing es algo que se desprecia mucho y es muy potente. Bueno, ratio de conversión de ads, es decir, de anuncios, 1,62%, ¿vale? En el caso de marcas conocidas, las estrategias de puja por la propia marca suelen tener una alta conversión. Les doy una pequeña pista. Yo, que tengo muchos clientes del sector sanitario, en el sector sanitario, Google prohibió el remarketing, ¿vale? Está bien, no pasa nada. De hecho, a mí no me pareció mal que lo hiciera Google. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo hacía yo para que ahora el cliente que ya, pues yo había captado alguna cosa, volviera, ¿no? Porque no se permite bajo ningún concepto. Entonces, pues bueno, muy sencillo, no muy sencillo, pero comencé a trabajar más fuerte en las campañas de marca. Si no les da un valor muy bajo presupuesto, pues las tenía allí y tal, ¿no? Pero me documenté más, me di cuenta que las campañas de marca son muy útiles, especialmente en el mobile. Porque, claro, si tú te buscas quizás por tu marca y empiezas a hacer algo de ruido, tus competidores van a empezar a pagar tu marca, ¿vale? Y eso es completamente legal. En ese sentido, tú puedes crear, entonces, unas campañas de marca donde puedas siempre estar pujando ahí, salir de primero y dentro de tus anuncios, de tu publicidad, siempre haz branding. Digas, bueno, yo soy esta marca, por ejemplo, yo soy automarketer, automarketer, automarketer. Para cuando busquen eso, una persona busque automarketing, automarketing, te consigas porque ves una variante y Google Ads la va a coger. Son campañas que puedes hacer con una comportancia completamente amplia, negativizando lo suficiente y no vas a tener mayor problema. Bueno, a menos que, no sé, con unos buenos amigos que tienen una clínica de tal en Las Rosas y la campaña, pues claro, la palabra clave, la palabra clave que es buscando los usuarios. Entonces, la campaña de marca, pues no se hace. Y si se hace, porque se hace por la palabra clave, pero no se puede hacer una campaña de marca porque coincide. Son casos muy puntuales, pero pasa. Vale. Entonces, Firefox y Edge son los navegadores con mayor conversión. Esto sí me dejó sorprendido, ¿eh? En otro extremo se cuenta Android Browser. Hombre, por el Firefox, Firefox es fantástico, ¿no? Me encanta Firefox y me parece que el inspector y las herramientas desarrollador de Firefox son mucho más potentes y claves que el Chrome. Aunque debo decir que conozco más Chrome porque llevo muchos años trabajando con Chrome. Pero lo de Edge, a mí Edge me parece un asco. Y que, bueno, que esté entrado en un navegador de mayor conversión. Pero, bueno, es lo que siempre digo, ¿no? Cuando hablo con mis alumnos, con clientes. Hay que dejar que los números hablen. Si los números hablan, pues, ya. Las apreciaciones personales, pues son eso. Apreciaciones personales. Y ya está. ¿Vale? Bueno, ahí lo tienes. Y, pues, bueno, a trabajar, ¿no? Comparativa de radioconversión por navegador. Pues, bueno. Entonces, ¿qué hay que hacer acá? ¿A qué hay que estar atento? Hombre, que nuestros e-commerce trabajen bien en estos navegadores. ¿Vale? Si era una cosa que a mí no me preocupaba, o me confieso, me es culpa. Pues, hay que ocuparse de que se vean bien los e-commerce acá. Comisión media y recurrente de nuevo versus recurrente. ¿Vale? Bueno, los usuarios recurrentes, ¿vale? Pues, te convierten mejor, ¿no? Aquí el mínimo, máximo, por la media. Exacto. 2.14 versus 1.01. En principio es lógico, sí. Pero, bueno, ahí está. Entonces, fidelizar a los clientes. Darles incentivos. Promover que vuelva. Es una muy buena estrategia de marketing. ¿Cuáles son las actividades que más convierten por dispositivo? Este es fantástico. Es fantástico. Entonces, tú, una vez más, estudia tu actividad. Hombre, o tu actividad no está aquí. Bueno, pues, búscala más similar. Hombre, yo veo, yo vendo collares para perros. Hechos artesanalmente. Pues, bueno, entonces, busca mascotas. Y el sector mascotas te va a decir que en desktop convierte la mayoría de estos usuarios. Y en tablet. Entonces, perdón. Mascotas se me ha ido, ¿eh? 2.40. Ajá. 1.51. Efectivamente. Entonces, ¿qué puedes hacer? Que justamente esa publicidad que está enfocada a la parte de conversión o al remarketing. Puedes coger a Google Ads o a Facebook, Instagram o tal y decirle, mira, te voy a pagar un 10%, un 15% en desktop y en tablet. ¿Vale? Porque ya tú tienes una información que PLAT 101 nos la has ofrecido generosamente. Conversión por media por CMS y tipo de dispositivo. ¿Vale? Entonces, bueno, te dicen el CMS. En el dispositivo móvil, los CMS desarrollados a medida consiguen una mayor conversión. Y en desktop, el mejor rendimiento se obtiene de aquellos CMS específicos de e-commerce. Bueno, suena bastante lógico en este caso. Esto no es rompedor de esquemas, ¿no? Claro, un CMS que se desarrolla a medida funciona mejor. Por, generalmente, están hechos para que vuelen en el móvil, tengan una velocidad como al rayo y te conviertan con más potencia, ¿no? Fíjate esto. Respecto al año de conversiones por días de la semana. Respecto al año anterior, se han incrementado las conversiones todos los días de la semana. ¿Influye la conversión el día? Sí, ¿vale? El miércoles, pues bueno. Yo, generalmente, ya he hecho mi pico de conversiones con mis clientes. No, bueno, los lunes son muy buenos para mí. Pero, fíjate esto, ¿no? Qué interesante. Entonces, el mínimo de conversión ocurre el domingo. Datos muy similares a los del sábado, que podría ser con menor rendimiento de conversión. Bueno. Relativo de conversión por día de la semana y actividad. Entonces, aquí puedes ver en la semana y tu actividad. La ubicas acá y ves entonces cuáles son los días. Igualmente, esos días se pujan, ¿vale? Y si tú, por ejemplo, sabes que tu día me dio conversiones el miércoles, pues lanzas de repente un newsletter los lunes, ¿vale? O lunes al final del día a las 20, 21, para que ese color llegue, la puedes leer. Y, bueno, posiblemente te ayude con esto. Entonces, bueno, como les dije en un ratito, lean los insights, ¿vale? Que son muy importantes. Es el análisis. O sea, el oro está justamente aquí en los insights. Volumen de facturación. En función de... Varia mucho en función del sector. Antigüedad. Y la tipología de los productos vendidos. Bueno, fíjense que interesante esto, ¿no? Bueno, es una mediana, ¿no? Del mínimo a 619 euros. Y el máximo son 345 millones de euros. Vale. Una mediana de tal, ¿vale? La mitad de las negocios digitales analizados tienen menos de 285.460 euros. La mayoría de las webs con menos de 2 años de vida no superan los 50.194 euros de facturación máxima anual. Entonces, a ver. Esto no es nada fatalista, pero si tú estás emprendiendo, tienes tu trabajo, estás montando proyectos de e-commerce, ¿vale? Tienes ya esta estadística. Pues divide esto entre 12, ¿no? El reclutador vas a tener gastos. Y esto es facturación, el IVA, el género que tienes que comprar, los gastos, store. ¿Sabes? ¿Qué puedes hacer? Montando e-commerce, que va a ser sacrificado. Pero bueno, los negocios son sacrificados. Yo estoy grabando este vídeo un sábado 27 de diciembre a la casi a las 23, ¿vale? Y bueno, guay, me gusta lo que hago. Entonces, la vida es así. No te vayas del trabajo todavía. Hombre, si quizás tienes que, ya estás facturando algo así o estás cerca. Pero dices, bueno, espera un poco más. Y si está por debajo, pues tienes que esperar. Es preferible que tú los beneficios que tengas los inviertas en quizás alguna herramienta, un asistente virtual, una persona que te lleve ciertos procesos, más género, formación, etc. ¿Vale? Bueno, entonces aquí tienes el volumen de facturación. Pues bueno, ¿cómo va? Aquí está. En el caso de que el nuevo site disponga de fuerte inversión o esté respaldado por una marca previamente consolidada, podrán conseguirse facturaciones superiores. Coincide la teoría con la realidad en este caso. ¿Qué influye en la consecución de una alta facturación anual? ¿Vale? 1. Tráfico. 2. Conversión. Y 3. Valor medio del periodo. ¿Vale? Entonces, ¿cuál de estos tres factores influye en la consecución de una alta facturación anual? ¿Vale? En la tabla se puede ver que hay una relación entre el volumen de facturación y la cantidad de visitas. Mira. El grueso de e-commerce, que tiene un volumen bajo de visitas, posee un bajo nivel de facturación. Esta afirmación no implica causalidad. Es decir, no significa que necesariamente un bajo nivel de tráfico contiene un poco volumen de facturación. También, las empresas que trabajan bien su marketing, pues bueno, cuidan de traer mucho tráfico a la web de muy buena calidad. ¿Vale? Y bueno, esta puede ser una de las razones, ¿no? Conversión media. La conversión es superior a empresas de tamaño medio. Es decir, en aquellas que tienen un volumen de facturación inferior a 285.461. Bueno. ¿Volumen de facturación versus valor medio del pedido? Existe una relación entre el volumen de facturación y el valor precio de medio. Es decir, es más probable que un e-commerce con bajos valores medios de pedido tenga un volumen reducido de facturación. ¿Vale? Esto tampoco es una relación causal, pero sí te dicen mucho de que, bueno, con un tique alto, pues posiblemente tu facturación sea mayor. Los ingresos se ven afectados de una manera directa, por tres métricas. Conversión. Visitas. Y valor medio del pedido. Completamente de acuerdo. 98% de las webs con una facturación muy alta, tiene un valor de pedido muy alto. Pues bueno. Insight de volumen de facturación. Lo mismo, por favor, leedlo. Valor medio del pedido. Valor medio del pedido. Valor medio del pedido va a depender, en gran medida, de la tipología de productos que se estén comercializando. Y es cierto. En nuestro e-commerce. Esto no implica que no podamos mejorarlo. Trabajando en acciones que necesiten a incrementar productos añadidos a la cesta. ¿Cuáles son esas acciones que pueden añadir productos a nuestra cesta? Pro-selling. Vale. Ofrecer ya cuando esté cerrando o haya cerrado inclusive, ofrecerle productos de mayor valor. Pro-selling. Decirle, bueno, has comprado la correa, pero también tengo estos vaqueros y estos zapatos que te combinan perfectamente. Valor medio del pedido móvil. Vale. Muy bien. ¿Cuál es el valor medio del pedido por ramas de actividad? Eso es bueno, aquí tienes mil cosas para pasarla bien y disfrutar. Vale. Entonces, bueno, te puedo orientar un poco. Conversión es la tipología del usuario. Vale. Entonces. La conversión más alta que vemos. Existe una conversión. Ah, pero qué tal. Red alto. Interprevenidos con. Valor. La conversión más alta que vemos con el valor medio del usuario. Ajá. Esto no lo entiendo. Valor o rama de la actividad. Ajá. Y el VMP qué es? Esta situación se dan típicamente entre sus tres productos con consumo recurrente, lo que explica una alta conversión. Ah, joder. Aquí estamos. Valor medio del pedido. VMP. Valor medio del pedido. Lo siento. Cosas del VB directo. Ah, entonces. Vale. Entonces, bueno, si está bien. Si tú, por ejemplo, tienes un e-commerce de alimentos. Vendes quesos. Vale. Tu queso es un queso fabricado en el escorial. Fantástico. Delicioso. Pues bueno, seguramente te van a volver a comprar. Vale. Y eso implica que vas a aumentar tu conversión. Android peso iOS. En gran medida, el tipo de producto tiene un peso importante en esta guerra. Pero te mostramos algunos datos. Un año más, Android tiene un mayor porcentaje de visitas, pero no mantiene esa proporción a nivel de transacciones. Eso se traduce en un menor ratio de conversión. Vale. Entonces, el 55% de los ingresos totales en mobile provienen de Android. Mientras que en iOS supone un 44% del total. Pese a concentrar menos de la mitad de las visitas de Android. Vale. Esto es muy importante. Y bueno, tengan optimizados sus productos para que también se vean perfectamente en iOS. Porque fíjense que hay una altísima conversión en iOS. A pesar de que tiene muchas menos visitas que Android. Pero no ha conseguido mantener estas proporciones, transacciones e ingresos. Bueno, también viene el tema ahora de todos estos, los móviles que están saliendo. Que son pues copias del iOS. Pero tienen un desempeño magnífico. Y un coste muy bajo. Entonces, a ver qué pasa ahora el próximo año. Con eso. Bueno. Insights for Leer. Análisis de procesos de checkout. Cuando como ustedes saben. El proceso de checkout. Pues bueno. Es. Entra la. Al final. Ya del proceso de compra. Cuando el usuario va a hacer el pago. Entonces fíjense que este proceso. Bien así. Ajá. Primer paso 22%. Distribución demuestra según el número de pasos del checkout. 3 pasos 4 pasos. Entonces fíjense ustedes. ¿A cuántos pasos lleva? Desde que yo llego. Allá. Tengo. Le doy ver al carrito. Entonces voy al carrito. Y empiezo a seguir una serie de pasos. Les habrá pasado que ustedes entren a e-commerce. Que tienen una sola página. Para hacer el pago y la compra completa. Les habrá sucedido que no. Que hay e-commerce. Donde las cuestiones funcionan muy diferente. ¿Vale? Y tardan muchos pasos. Y quizás te aburras y te largas. Entonces el 91% de la muestra tiene entre 1 y 3 pasos. ¿Vale? Siendo este último el más habitual. Y de hecho sí. 3 pasos es lo más habitual. Conversión según el checkout. Sea one step o no. ¿Vale? Entonces. Esto sí. A mí me dejó impresionado. El one step. Tiene solo 0,54% de conversión. Y el que tiene varios pasos. Al parecer genera más confianza. Porque la diferencia es muy grande. ¿No? Veamos cuál es el que mejor convierte. Entonces Juan aquí tienes. Y el que convierte mejor es el de 4 pasos. Da la impresión de que nos genera más confianza. Pasar por etapas. E introducir los datos. Y que todo suceda en el mismo momento. ¿No? Entonces. El 70% de las webs. Tienen de 7 a 18 campos de cumplimentar. ¿Ok? No se asusten. Estos son pasos. Para hacer el checkout. ¿Vale? Carri. Llenar los datos. Este. Información de pago. Confirmación. Y página de gracias. Por ejemplo. Aquí estamos hablando de todos los datos. Que hay que. Los campos que hay que llenar. ¿No? Hombre. El código postado. Hablando de todo esto. ¿No? Entonces. Bueno. La recomendación es. Solicitar de inicio únicamente. Los campos necesarios. Y a medida que avanza el checkout. Pides más cosas. ¿No? Para ir generando esa confianza. Bueno. Los insights. Como les dije. Los insights son oro. Hay que leerlos. De hecho. Me lo apunto para repasarlos. El buscador interno. Mira. El buscador interno. En un e-commerce. Es algo importantísimo. No puedes dejar tener un buscador interno. Muy, muy visible. Y que funcione. ¿Vale? Los buscadores internos que traen los CMS. Como WordPress. O como Prestashop. No están optimizados. Desde un principio. Hay que. Hay mil soluciones. Plus. Programación. Mil cosas. ¿No? Para que filtren las palabras. Sin duda. Hay un mecanismo. Por el cual. Tú conectas Google Analytics. Con tu buscador interno. Que ya tendrás tu web. Conectada con Google Analytics. Y vas a rastrear todo lo que es usual. Porque por ejemplo. Vendes cascos de moto. Y haces una búsqueda. Cascos de moto góticos. Y. Y. Tú no tienes el rastreo del buscador activado. Pues bueno. Nunca te vas a dar cuenta. De que posiblemente. En los cascos de moto góticos. Puedan ser un nicho. Entonces. Los sites. Con mayor relevancia en el buscador. Llegan. A casi un 31% de su uso. Con respecto a las visitas. A las visitas. Mientras que. Casi uno de cada. Mientras tanto. Aquellos en los que el buscador. Tiene acceso más escondido. Apenas tienen un uso. Es decir. El buscador. Hombre. Tiene que estar visible. Presente el buscador. Con el ratio de conversión. Vale. Entonces. Podemos ver. Que. Efectivamente. Las webs que usan buscador. Tienen una conversión. Que es ustedes. Estamos hablando de casi el triple. Más 382%. Con respecto a los que no tienen buscador. Así que. ¿Tenéis un e-commerce? Sí. Pues todo. Sí. A instalar el buscador. Por favor. Se miden correctamente las busquedas internas. Con la herramienta analítica. A esto iba. ¿No? No miden el buscador. 61%. Les voy a dejar un artículo. Voy a apuntar. Porque es que. Después cuando vayan a editar el video. Se nos olvidan estas cosas. Entonces. Yo tengo un artículo. Buscador. Donde. Les explico. Paso a paso. Como instalar el buscador de Google Analytics. Es muy sencillo. Es sumamente sencillo. Entonces. Por favor. Instal algo. Venga. Ajá. El uso del buscador. Está institucionalizado. Nuestro comportamiento. En las interfaces clásicas. ¿Vale? Bueno. Google. Amazon. Ahora. Pueden ver que. Facebook. Pinterest. Todos tienen buscador. Este año. Pues bueno. Ha sido magnífico. Porque. Flat 101. También nos ofrece. Un estudio de captación de leads. ¿Vale? Hemos hablado mucho de e-commerce. Pero. Nada. Clican en tal. Jugados. Esas reformas. Hay. Muchísimas. Trajan con leads. Un lead. Que es. Un contacto. Que les diga. Teléfono. Whatsapp. Messenger. Formulario. Y bueno. Es el lead. Después llega una persona. Que es el comercial. Que bueno. Si tú eres una persona. Pequeño autónomo. Como otro. Pues bueno. Tú mismo. Haces tu proceso de venta. Entonces. La gestión de lead. También es muy importante. Y la vamos a ver. Entonces. Los sectores que se han estudiado. Para lead. Sectores de servicio. Pues bueno. Aquí está un poco más homogénea. Los círculos. No son tan exactos. Son esas dimensión. Están grandes. En moda. Y no recuerdo el otro. Y aquí hay. Un poco más de equidad. Proveres de servicio. Otros. Educación. Alimentación. Banca y seguros. Salud y belleza. Moda. Moda. Está chiquitito. Además de e-commerce. Viajes y automóviles. Y automóviles. Y fíjense que bueno. Los proveedores de servicio. Pues te arropan. Pues los abogados. Dentistas. Tal. La educación. Pues tiene un amplio presupuesto. De mucha gente contacta. No comprar un máster o un curso. Un curso barato online. Alimentación. Está muy bien. Vale. Salud y belleza. Por CMS. Acá también. Pues bueno. Fíjate que aparece Drupal. Vale. Me sorprende otra vez. No me sorprende. Aquí estoy equivocado. Me equivoqué diciendo esto. Sí. Efectivamente. Wordpress. Sé que Wordpress. Va a tener mucho más. Pero bueno. Tiene solo 43%. No es que sea poco. Pero hombre. Pese a que Wordpress. Tiene 65. O sea, 80%. Desarrollo propio. Mucha gente desarrolla sus propias plataformas. Y solo un 7% aquí en Drupal. Que no deja de ser significativo. Y bueno. Entonces bueno. Desarrollo propio. Lo tienen ahí. Entonces. Bueno. Aquí tienes. La parte. La mitad de las web analizadas. Tienen menos de 645. Es. Esto debería ser un 645.000. O un 64.500. No sé. A ver. Ah. 645.000. 0.04. Ah. No me edito aquí. No pasa nada. Vale. Entonces. Fíjense ustedes otra vez. Como tenemos la mayoría de las visitas. Bueno. En mobile. Pero la verdad es que no hay mucha diferencia de esto. ¿Cómo se distribuye el tráfico por dispositivos según la web? Lo mismo que te recomendé hace un ratito. Entonces. Ve. Tu negocio. ¿Dónde está aquí? Vale. Otro. Bueno. Esto toca así. En un proveedor de servicios. Otro. Esto toca acá. Y ver. Y ver. Como está acá. En principio. Bueno. En un nuevo servicio. Tenerla en todo. No pasa nada. También otra vez. Eh. Los canales. ¿No? Orgánico. Pago. Email marketing. Y verás que. Fíjense. Otra vez. Es el CEO. Es el rey. Bueno. Después vienen las visitas directas. Las visitas directas. Bueno. Que te queden directos al sitio web. Es importante que los filtros. Los filtros de IP. Tienen que estar bloqueados. Dentro de. Dentro de Google Analytics. Y las IP. Son variantes. Entonces. Puedes tener muchas IP. Eh. Después. Bueno. Aquí son las visitas de Paco. El 6% de visitas de display. La publicidad de display. La publicidad de display. Es esa publicidad que. Se usa mucho para el remarketing. Tú por ejemplo. Es unas zapatillas. Y después te vas a una web. Y vas a un foro. Y vas a otro sitio. Y visitas cosas. El mismo YouTube. Y vas a ver que sale publicidad. Y te persiguen las zapatillas. ¿No? Eh. El display. Se usa en parte para eso. Buena parte para eso. Email. Referral. Y visitas web. Bueno. Tráfico por canales y sector. ¿Vale? Entonces. Bueno. Aquí también. Esto es interesantísimo. Ves. ¿Cuál es tu canal? Bueno. Y en base a eso. Verifica. ¿Cuál es el canal que puede ir? Que puede ser más interesante para aquí. No te quiero decir con esto que tú. Pues bueno. Vas a fiarte totalmente de esto. Y no atiendas tu. Es que puede inventar con todos los canales. Vale. Conversión. Como siempre en estos casos. El dato agregado. Eh. Debe ser tratado con cautela. Y necesito un análisis segmentado para constatar su válida. Muy bien. Sin duda. En función de la conversión a leads. El aumento de la muestra y la evolución del sector. ¿Vale? Vamos subiendo en conversiones. ¿Vale? También de estos que están en 62% por encima de la conversión en mobile. Bueno. Esto. Mi. Mi. Mi augurio. Es que el mobile va subiendo de una manera impresionante. Comparativa de radio de conversión por dispositivo. ¿Vale? A pasar de estos años. Miren ustedes. Qué bien va. La conversión por sector. Vale. Bueno. Depende de tu negocio. Ves cómo está la conversión acá. ¿Por qué no ratio sobre ingresos? Ingresos. Todos los negocios digitales estudios sobre el 27% asignan un valor económico a su objetivo. Sí. Ustedes por ejemplo van a Google Analytics. Google Analytics te dice. Bueno. Te completaron un formulario. Dale un valor. Y en los servicios. Pues bueno. No asignamos valor. Es muy raro. ¿No? Y si efectivamente pueden tener un valor. De hecho. Acá la gente de Flash 101 hay una parte. Ajá. Pongo un ejemplo. De 100 leads que recibes consigues convertir en venta 5 de ellos. A esos 5 clientes le vendes un producto de 1000 euros cada uno. Por lo que tu precio medio de venta es 1000. ¿Vale? De cada 100 leads. Entonces. Estos son. Algunos ejemplos. En los que podemos nosotros aplicar para darle un valor a ese link. Pero aquí te dicen ellos. El ingreso. Cuidado. No el. Es el ingreso. No el beneficio. ¿Vale? Recordemos que hablamos de ingresos brutos no de rentabilidad. ¿Vale? Bueno. Estos están aburridos. Que hasta el niño se ha quedado ahora. Es que. Analítica. Por favor. Yo como le digo mucho a todos. Yo felicito a la gente de Flash 101 por las fotos. Estas son las fotos que claro que. Yo tengo 40 y algo de años. En las cuatías. Así. Y. Las fotos. Claro. Son las fotos que se veían. Ni siquiera cuando yo era niño. Estas fotos se veían cuando nuestros padres. ¿No? Así eran las partes de analítica. Y todo esto cuando tú ibas a las empresas y todo. Que yo era muy pequeño y veía. O trabajaba mi padre por ejemplo. Interesante. Entonces. Bueno. Es imprescindible la analítica web. ¿Vale? Entonces. Bueno. Esto ha sido fantástico. Me gustó. Que el 98% de los negocios. Tienen. Analizado. Utilizan Google Analytics. Hombre. Está muy bien. Muy bien. De hecho. Yo. No me he topado con clientes. Empresas. O alumnos. Que me digan que prescinden de Google Analytics. ¿No? Fenomenal. ¿Vale? El código Google Analytics. Bueno. Está de dos tipos. ¿No? Está el código universal. Que es el que todos usamos. Y está otro que es el antiguo. No entiendo por qué estoy utilizando el antiguo. Y también otro puede corresponder a gente que enchula el código Google Analytics. Y eso es. Eso es otro cantar. Otro nivel interesante. ¿Vale? Esto. Mire. Esto es vital. A los que tenemos e-commerce. ¿Vale? Google Analytics tiene algo que se llama la función mejorada de e-commerce. ¿Vale? Es algo complicado de implementar. Con Google Tag Manager se dice un poco más llevadero. Y solo es. Eh. ¿Qué te dice? 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 Si no sabes hacer esto, busca a la persona, el que te hace el SEO, el que te hace la analítica o vas a Fiverr.com y en Fiverr consigues mucha gente que se dedica a la analítica web, solamente hacen eso, ¿vale? Puedes contratar personas en cualquier parte del planeta para que hagan eso. Y ya ves un poco las valoraciones y a trabajo. Fíjense que el ratio de conversión es de 1,20% con respecto a un 0,79% de los que no tienen la función mejorada. Y aquí la función mejorada te cruza los ingresos con el ROI, te dice los productos, cuánto vendiste, ese producto, porcentaje, o sea, puedes hacer maravillas. Entonces eso es algo útil. ¿Desde cuándo lo tengo que instalar? Desde el primer momento que usted tiene su e-commerce, así que en un solo producto, instálelo. Eso no se pierda. Google Tag Manager, también, por favor, importante, me alegra esta cifra del 76% de las personas y se ha subido 7 puntos con respecto al punto anterior. El punto interior, al punto anterior. Es que tengo un sueño, ¿eh? No sé qué me pasa, yo siempre trabajo hasta tarde, pero no sé. Bueno, entonces, usan un Tag Manager 76%. Google Tag Manager es una herramienta fantástica y muy importante para que lo uséis en vuestro marketing digital. Si otra persona, el que les haga la web, por ejemplo, o la diseñadora, qué sé yo, les dice, ¿Puedo instalarte el Google Analytics o un plugin? No. 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 Usted instala el Google Tag Manager, ¿vale? No sé si lo pueden hacer a nivel del plugin, pero instalar el código del Google Tag Manager para cualquier persona que haga sitios web, es una tontería, ¿vale? A ti si de repente se te complica un poco el código y esto y tal, si usas un tema tipo Elementor, TV, bueno, son constructores realmente, TV, Elementor, Avada, Genesys Framework, ese tipo de temas que son muy potentes o de constructores, la buscas en YouTube y es muy fácil instalarlo. Pero sin Google Tag Manager, usted ni siquiera le compra la web, ¿vale? Herramientas analíticas cualitativas. Esto es otra cosa que, claro, aquí sí es más difícil, ¿no? Porque estas herramientas no hay gratuitas, ¿vale? Hay modelos freemium, pero yo les recomiendo, miren la diferencia de conversiones de las que sí usan con respecto a las que no. Mapas de calor, mapas de seguimiento, mapas de clicks. Entonces, otro tipo de herramientas de ese tipo. Si la pueden instalar, hombre, son por ejemplo 20 euros como mínimo al mes que se van a gastar. Yo les recomiendo que lo hagan. Porque, ¿saben qué sucede con estas herramientas de mapas de calor y de grabaciones? Que cuando tú, hay veces que los números no te dicen las cosas. Es que no te las dicen. Y cuesta un montón. O quizás las dicen, pero están un poco escondidas. Entonces, vas al mapa de calor, vas a las grabaciones, lo inspeccionas. Eso hay que echarse horas. Echarse horas. Pero los resultados pueden ser francamente interesantes. Entonces, yo no descartaría hacerlo. Marketing Automation. ¿Vale? Herramientas de automación de marketing. Pero, bueno, es importante que los tengan, ¿no? Usos de remarketing, afiliación. Y piense que se convierte mucho mejor, ¿no? Design de analítica. Como les dije, por favor. Esto es el resumen del estudio. Y ya terminamos tan rápido. Y ya terminamos tan rápido. Ah, qué bien. La tienda está hecho para ganar dinero. Entonces, por favor. Cuando ustedes hagan sus sitios web. Busquen gente que sepa un poco, un poco no, que sepa ese reo. ¿Vale? Yo me voy a hacer una landing page. Una sola página. Súper optimizada. Empiezo a hacer publicidad. Capto clientes. ¿Vale? Esto te va a servir para leads. Para productos. No. Y gano dinero. ¿Vale? Y después. Después yo hago flujo de caja y pruebe el negocio. Pues bueno. Entonces voy avanzando con otras cosas. Implementación y explotación de herramientas profesionales. ¿Vale? Entonces, mira. Neurotesting. Scoring de datos. Análisis predictivo. Asado en algoritmos. Resuelve determinados casos. Esto es importante que lo empiecen a valorar. Yo sé que comenzando es difícil. Pero también, de hecho, yo estoy empezando a instalar este tipo de herramientas para con mis clientes. Y ahorro mucho tiempo. Mucho tiempo. Es impresionante. Hay cientos de cursos que te pueden orientar sobre esto. ¿Vale? ¿Campresión de los ciclos de vida del cliente? Gracias a la investigación de los usuarios. Claro. Cuando ya tú tienes herramientas de datos cualitativas. Como los mapas de calor y todo esto. Llegas a unos puntos interesantes de saber y conocer más a tus clientes. Y identizar el ciclo de vida que tú tenías de 60 días empieza a reducir un 10 por ciento, 15 por ciento, 20 por ciento. Desarrollo de productos y servicios específicamente dirigidos al cliente digital. Puede pasar que tu cliente digital se transforme y se comporte de una manera diferente a como se comporta online. Y eso pasa mucho y pasa en la vida real. Te tiene que haber sucedido que tú tratas con una persona por correo electrónico. Y por correo pues es algo borde. Es algo borde. Pero tratas en persona y te parece una persona majísima, ¿no? Y quizás internaliza, intercambias un poco con esa persona. Sin preguntarle directamente porque está en borde por correo electrónico. Y te dice, bueno, es que no tengo tiempo. Siempre escribo muy rápido. Estoy liguado. Pero bueno, aquí estamos pasándola bien y hablamos. Entonces, eso hay que valorarlo. Y con respecto a la conducta de un cliente, es completamente cierto. Si yo soy, por ejemplo, tú vendes algún tipo de producto para hoteles, ¿vale? Y tú le ofreces eso a llegar a un recomendado. Pues el recomendado lleva con la confianza hacia ti. Dice, bueno, me precio, me va a dar los precios, está un poco más caro. Pero o se me ha dicho que tú eres excelente, que tienes una gran calidad, que eres una persona honesta, me estás dando un facilidad de pago a 30, 60 días. Pero bueno, te compro. ¿Vale? Pero online, pues bueno, no te conoce. Entonces, hombre, tienes que... Si solo hacías publicidad, de repente, en la parte baja del funnel, o sea, dirías, solo Google AdWords para vender, toca comenzar a trabajar en la parte del funnel, la parte de arriba, ¿vale? Esa parte de arriba implica cosas como, por ejemplo, hombre, estoy hablando de funnel, te voy a buscar un... A ver, el funnel de ventas, te voy a dejar el artículo también del funnel de ventas. El funnel de ventas, pues bueno, es esto. Entonces, ¿qué sucede? Que quizás tú trabajas a tu cliente en esta parte baja, ¿vale? Pero la parte alta en la que hay que empezar a trabajar también. Otro tipo de estrategias, publicidad en display. Fíjate que se nombró durante el estudio mucho la publicidad de display, porque las empresas han entendido que tienen que trabajar esa publicidad. La publicidad en Facebook e Instagram es vital trabajarla. La vas a necesitar, ¿vale? Y la parte media, que es la parte más que todo donde nosotros oficiamos de una u otra manera valoraciones. Esas valoraciones, el usuario va a decir, oye, efectivamente, esta gente es la que me conviene, voy a trabajar con ella. Ajá. Definición de propuestas de valor. La propia introducción de modelos de generación de negocio y metodología han creado un hábito muy beneficio para la conversión, ¿vale? Crear propuestas de valor específicamente trabajadas. Bueno, esto también. Y sai que te tienes que ver. Apuesta por el diseño del sistema y procesos centrados en experiencias digitales, multitudinales, algo es OM. Más centrado en comprender y en explotar un escenario de uso es que los usuarios no solo disponen de uno o varios dispositivos para interactuar con un negocio digital, sino disponen de muchos. O sea, estamos en medio de un escenario multidispositivo y multicanal. Que hay que saber manejarlo muy bien. Y que, bueno, la verdad que esto muchas veces es ponerle un poco de lógica. Fíjense ustedes. Comprender. Vamos a esto a subrayarlo. Ahora que se sigue así. Comprender de manera conjunta, como una experiencia única, pantallas web mobile, desktop, alternativas, token digitales, bitcoins, email marketing, lots, chatbots, variables. El conceptualizar la experiencia digital con esto y una experiencia y no restringirlo a un conjunto de pantallas, un determinado dispositivo, es lo que permite crear mejora creciendo. Bueno, entonces, bueno, efectivamente, como lo dicen aquí la gente de Flat101, pues, bueno, es un escenario lleno de oportunidades. Yo quedé encantado con el estudio. Le agradezco una vez más a la gente de Flat101. A ti que me estás viendo, por favor, pues, bueno, si estás haciendo alguno de mis cursos de e-commerce, usted tiene que leer los estudios de Flat. Y, bueno, voy a hacer otro video ahora sobre el estudio del IAP. Del IAP. IAB. IAB, sí. Que habla sobre lo que es la tendencia de social media en España. Bien, un estudio fantástico que también te recomiendo que veas ese video. Búscalo acá en mi canal de YouTube. Pues, bueno, muchísimas gracias. Te invito, por favor, si te ha gustado, like, comparte, suscríbete. Siempre estoy sacando contenido interesante. Este año voy, el canal de YouTube lo he tenido flojito este año. He sacado contenido, pero no le he dado el impulso que necesita. Y este año voy con fuerza. Con fuerza, aportar un contenido potente para que tú hagas de tu negocio digital un gran éxito. Bueno, me encanta haber trabajado contigo. Un placer. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!